Hola, ¿qué tal? Soy Lucas Octivero y voy a explicar el patrón FactoryMethod o método de fabricación también llamado constructor virtual. Es un patrón de diseño, un patrón creacional que se utiliza para crear instancias de alguna clase, crear objetos. Se lo ve comúnmente en frameworks. En este caso yo voy a explicar con un ejemplo de un pequeño framework. No, no vamos a hablar mucho con el ejemplo. Voy a mostrar un ejemplo bien clásico y conocido. Y vamos a suponer que estamos haciendo un framework para trabajar con aplicaciones que manejen documentos. un documento framework. Vamos a tener entonces un par de clases que va a ser nuestra clase de aplicación. y esta aplicación va a contener una colección de documentos. Todavía no sabemos que es un documento. Podríamos pensar en un documento como un documento de una hoja de cálculo, de un editor de texto, o una imagen, o lo que fuese. Estamos haciendo un framework que probablemente se va a utilizar para... no sabemos hacer qué tipo de aplicaciones. Sabemos que van a ser aplicaciones que trabajen con documentos, pero no sabemos bien qué tipo de documento. Lo que hacemos es una interfaz. ¿Sí? Vamos a suponer que los documentos, o que los documentos tienen que poder abrirse. bien, con eso, con eso es suficiente. Dijimos que nuestra aplicación iba a tener una una colección. Ah, no, me equivoqué. Es exactamente al revés. Sí, y se llamará Docs. Bien. Ahora, en nuestra aplicación probablemente tenga un menú en el que iremos a File, en New Document, en el menú, en el menú, y entonces se invocará un método y un documento. ¿Sí? Voy a correr esto un poco más acá. Y este, voy a escribir otro método más que nos va a hacer falta. Bien. Este New Document, lo que hará entonces será... Estamos hablando, vamos a ver, del código de New Document. Será crear un nuevo documento, llamado Docs. Añadirlo a la colección de documentos, a Docs. Abrirlo. Y mostrarlo. Ok. Eso es lo que va a ser nuestro método New Document. Bien. Ahora, y nosotros, esta clase, este método, createDocument, que es el que invocamos acá para crear un documento, lo hacemos abstract. Es decir, es un método abstracto. Nosotros no damos una implementación de este método. Es decir, ¿dónde va a estar implementado? Bien, quien use el framework va a tener que... Lo primero que tendrá que hacer será... Crearse su propia clase aplicación. Vamos a imaginar que estamos utilizando el framework para hacer una aplicación de edición o visualización de imágenes. No, no, no. Al revés. Así. Bien. Ahora sigue. Hacemos nuestra propia clase aplicación, que era de application. Ahora sí, nosotros vamos a tener que darle la implementación, una implementación de documentos. Como nuestra aplicación es una aplicación de edición de imágenes, entonces nuestros documentos, los documentos con los que nosotros trabajaremos serán justamente imágenes. Entonces, vamos a poner aquí, ¿sí? Y en este caso, la gener... No. En este caso, la generalización será esta, ¿sí? Es decir, vamos a implementar esta interfaz, ¿sí? Por lo tanto, tenemos los métodos open, tenemos que escribir los métodos open, save, close... Bien. Entonces, este createDocument lo que va a hacer, vamos a poner aquí, que lo que hace será el que cree las instancias de documento. Entonces, en este caso, va a crear... Bien. Fíjense. Este crea esta clase, crea distancias de esta clase, ¿sí? Entonces acá nosotros tendremos una dependencia. Aquí. Bien. Eh... Fíjense que nosotros, al dar la implementación acá, este método es el constructor virtual, ¿sí? A este método es el que se le llama constructor virtual o método de fabricación, ¿sí? Mientras que este otro que se le hemos dado en implementación es el método template o método base o método template. Bien. Nosotros hemos creado ahora estas dos clases, ¿sí? Es decir, hemos dado una implementación de este. Pero podríamos haber hecho otras más, como por ejemplo, una aquí que se llama c... 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 C.. C... C... Que también podría tranquilamente heredar, ¿sí? y nuestro documento podría ser un documento de Word por ejemplo quedaría quedaría así y este quedaría una instancia de este en el este quedaría ¿cómo crearía una instancia de anal de ¿sí? bien este lo que haría sería este lo que haría sería retornar new Word of Q ¿bien? bueno este ha sido el el patrón que quería mostrar